hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri fijaros en la joya que os traigo por aquí es un álbum como veis del año 95 96 de la liga con unos sobrecitos por aquí y que está en su plástico sin abrir ojo ojo al detalle pues sí chavales coleccionismo puro y duro liga 95 96 hace muchísimos muchísimos años fue si no recuerdo mal una de mis primeras colecciones porque yo de aquella esto se editó en el año 1295 yo tenía 10 años y bueno ya llevaba un par de años coleccionando y ésta fue una de las colecciones que hice de pequeño pero claro esos álbumes como podréis comprender pues se perdieron por el camino desaparecieron sabe dios y se rompieron no lo sé no sé y he tenido la ocasión la he encontrado por suerte pues una especie de pack bueno realmente de aquella no había pack de inicio comprabas el álbum y gobraba los sobres y ya está que como veis aquí para ni en españa se vendía por 150 pesetas 150 pesetas unos cuantos sobrecitos también ahora veremos el precio de los sobres pero yo llevo un tiempo que ya lo recibido con muchas ganas de abrirlo pero esperado poder grabarlo porque quería compartir esto con todos vosotros a los que de verdad os guste esto del coleccionismo y no lo hagáis por ni por modas ni por nada del estilo que se mueva esto es para verdaderos verdaderos coleccionistas que valoren lo que tenemos aquí panini ya de aquella ya era uno de los que manejaba el cotarro en aquellos tiempos aunque en esos tiempos también había otra colección paralela que era el liga este es decir había la colección de panini y había la colección de liga este colección de panini ahora veréis los cromos que son cromos en formato vertical y los de liga este era un formato horizontal como se como los que tenemos ahora mismo luego después posteriormente después de unos años del año 2000 no sé si fuera el año 2004 2003 por ahí panini compró a este y junto todo en una sola colección pero activamente había las dos liga este y liga de panini después estaba mundicromo también las tarjetas en unicromo que eran las trading cards que no eran stickers como estos que tenemos por aquí liga 95 96 vamos a ver el precio son seis cromos por 30 pesetas así de mentalmente no quiero pensar a ver cuánto al cambio son 30 pesetas con lo actual pero no es que seguro que me da un patatus seguro que me dan patatus liga 95 96 panini los sobres están impecables tenemos 1 2 3 y 4 sobres vamos a abrir un par de ellos y dos de estos me voy a guardar de recuerdo porque siempre está bien liga 95 96 vamos a ver el álbum un poquito así por encima una edición del álbum porque este álbum hubo dos tiradas de él en este año fue el famoso año en el que la liga de 20 equipos se convirtió en una liga de 22 equipos en primera división hubo ahí una serie de problemas con el celta y sevilla entonces que hicieron bueno pues una liga de en vez de una liga de 20 hacemos una liga de 22 esos 22 en primera división después pasaron a ser 22 en segunda se dejaron la primera división con 20 y esos 22 pasamos a la segunda que hay ahora mismo una segunda división con 22 equipos pues este álbum primero se editó con 20 equipos y luego después se editó con 22 pues pone aquí edición con las nuevas incorporaciones de los bacete y valladolid fue por todo ese jaleo que hubo vamos a verlo vamos a verlo madre mía estoy hasta nervioso estoy hasta nervioso y que qué preciosidad aquí tenemos el índice y el primer equipo que es el atleti de bilbao con esta pedazo de foto entera de julien guerrero y martín vázquez de fondo los recuadros de los jugadores que están por aquí todos y aquí en la primera página pues todos los datos de los jugadores el cromo pues tiene su tiene su jugador y luego todos los datos tienen por aquí si os fijáis cada jugador pues tiene su descripción sus datos procede de tal y te comenta cómo es cada jugador no de qué forma de qué manera juega si bien si mal una una pasada una pasada y así como el resto de equipos aquí tenemos artigo madrid con caminero el barcelona que sale jordi cruyff bueno el betis así todo el álbum con grandísimas fotos enormes fotos celta de vigo que sale y juan sánchez el compostela el compostela sale fabiano ahí el deportivo mi querido deportivo contra el tenerife ahí sale donato en el antiguo reazor español mérida en esos años estaba el mérida que ahora están ahora acabas de tener la tercera división por desgracia el oviedo un clásico un mítico racing de santander pero ya sabéis que también está en segunda división ve luego después por aquí es el suplemento tenemos el suplemento que esto fue el añadido que metieron por ese problema del valladolid del celta del sevilla y del albacete pues aquí está el albacete en este suplemento lo han añadido aquí grapado y aquí está el valladolid y esto es un folleto de publicitario mami que vedo esto es un folleto publicitario de la repetienda que era una clara que ya no existía internet entonces para pedir los cuadros faltantes tenías que pedirlo por carta a panini y panini te vendía una serie de cosas no por aquí por ejemplo la liga 94 95 y la liga 93 94 pues te vendían un álbum más 50 sobres por 995 o sea por mil pesetas por mil pesetas en la colección de coches retorno al artañano tras cazafantasmas pato aventuras oliver y benji que este álbum madre mía aún lo tengo por casa ahora lo tengo por casa colecciones completas de los simpson tal y cual caballos del zodíaco volo de dragón bueno esos dibujos mitiquísimos de nuestra infancia de nuestra infancia estoy hablando yo que tengo casi 33 años ojo luego unos coches en miniatura carpetas unos unas gafas de natación un cronómetro bueno merchandising merchandising bario que vendía panini en aquellos tiempos bueno no puedes visitar y tienes que mandar la carta para pedir lo que quisieras bueno continuamos continuamos últimos fichajes aquí la mítica sección de un último fichajes pues aquí por ejemplo sale el hubo penef sale molina como el tengo madrid recién fichado del albacete y aquí pues cada fichaje con su número y se van pegando en los recuadros estadísticas rayo vallecano es sorprendente que los últimos fichajes venían en el medio verdad no venían en el fondo del álbum como viene ahora el real madrid pero la sociedad vamos a ir pasando que me estoy pasando aquí salamanca también otro clásico que bueno ya ha desaparecido por desgracia el sevilla el sporting de gijón el tenerife mi amigo cristian valencia con mi jato bich ahí estaba y el zaragoza después últimos fichajes al fondo bueno pues me he colado hay últimos fichajes en el fondo y último fichajes en el medio debe ser un supleo hicieron un otro suplemento más para más fichajes o sea una pasada iban haciendo suplemento suplemento para que el álbum siempre estuviera completo y el final del álbum algo que como veis está perfecto perfecto y ahora vamos a abrir estos dos sobrecitos para ver un poco como eran los cromos en aquellos tiempos 95 96 ahí está ahí es que me da pena hasta abrir el sobre albacete balompié sobre la actualización porque ya sabéis que bueno el albacete y el valladolid tienen en el centro porque se metieron a posteriori en este álbum villelisa villelica o como le queráis llamar el serbio con el albacete tiene sus datos por ejemplo croata estaba equivocado croata de hecho nacimiento en el 71 aún ya vio 81 tratan dando la creación centrocampista si quieres conseguir el suplemento del álbum con los nuevos equipos ascendidos acudote y oscobitura y te lo darán gratis es decir si tenías el álbum sin el suplemento y de repente lo tenías medio a medio completado completo y decías tú joder y ahora han sacado la autorización y ahora donde pego yo al albacete de valladolid pues si vas al kiosco y la que os que era el que os creo de turno te podía dar el suplemento completamente gratis de aquella panini se comportaba con una empresa seria no como no como ahora que sólo se dedica a robarnos los dineros un fichaje tenemos aquí un fichaje que es el chiqui berguinstein con el deportivo y como sabemos que es un fichaje porque los fichajes traen datos aquí en este lado guipuzcoa tal 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 predantera procede del barcelona ahí está estos stickers grandes y verticales como os decía con una foto pequeña aquí abajo y aquí tenemos claro que es un último fichaje el número 2 el número 2 después tenemos otro fichaje más santi santi denia que estaba no sé si continúan las categorías inferiores de la selección española como seleccionador pues si lo tenemos fichando procedente albacete en un vino un pack ahí con portero molina no fichaje del atlético de madrid el número 24 de los fichajes ya vamos completando los últimos fichajes bien está bien y después loren capitán de la gran sociedad y luego después tenemos aquí a roberto ríos en el betis que los que se acabarían en el atletic club de bilbao roberto ríos y ahora es y creo que estuvo de segundo entrenador con pepe mel en la última danza de pepe mel en el deportivo la temporada pasada y real oviedo pedro alberto en el antiguo carlos tartiere de fondo unos cromos que despiertan mucha nostalgia a mí muchísimo es que me recuerda a como tenía como os digo 10 añitos y yo andaba con estos en la mano nos llevaba al colegio y a cambiar como un loco 1 2 3 4 5 6 6 están los 6 cromos del sobre y ahora vamos a abrir el segundo como os prometí es que me da pena me da una pena abrir los perfectos incluso ni se pega porque hay algunos sobres viejos que los cromos se pegan entre sí que pierden el adhesivo normal son muchos años pues están perfectos aquí tenemos el segundo sobre tenemos a álex fernández fichaje del español en el sarriá en el antiguo estadio de la español madre mía que bien que viejos nos hacemos y esto es un coloca esto es un coloca pone aquí a les fernández sustituye a josé maría que ha causado baja ya había colocas de aquella efectivamente ya había colocas y había que hacerle la ventanita al cromo y pegarlo por encima esto ya es más viejo que matusalén real valladolid diego lópez portero del valladolid que debería ser un fichaje un coloca para poner en el suplemento pues no es un coloca sustituye a gonzález que lo pone por aquí atrás y también lo mismo la leyenda de que si quieres el álbum o sea el suplemento para poner en el álbum del valladolid y albacete que había que pedírselo en el kiosco al kiosquero daniel garcía lara dani conocido por muchos porque ahora mismo está el comentarista de la tele no comentando partidos en bing sports pues ahí lo tenéis jovencísimo en el real zaragoza último fichajes número 6 dani gancía lara que estuviera en madrid estuvo en el barça también óscar luís telada es curioso este hombre óscar luís telada es el actual médico de la selección española de fútbol si estáis viendo los partidos en mundial lo bueno cuando veáis el vídeo igual no os daréis cuenta pero si lo buscáis por google ahí lo tendréis óscar luís telada es doctor es el doctor que atiende a los jugadores de la selección cuando sale alguien cuando selecciona a alguien y lo van a atender aparte del fisio todo eso pues sale este hombre a atender los jugadores y fue un exfutbolista de zaragoza pero tenéis le dio tiempo a ser futbolista profesional y sacarse la carrera de medicina es que es un mérito me parece un mérito de la hostia ahí está óscar luís telada es jugador el asturiano es jugador del real zaragoza que lo tenéis el año 95 96 el doctor de la selección aguirrechu para terminar en el celta ahí está y por último un mítico del sevilla de los sevistas seguro que tendréis presente que es rafa paz ahí está con esa equipación mítica de marbella la policía de marbella de jesús gil bueno chicos pues estos irán directamente a este álbum para pegarlos empezar esta colección de cero porque la hice en su momento la completé en su momento cuando tenía 10 añitos ahora con casi 33 pues me vuelvo hacia atrás e intentaré hacerla y conseguir los cromos que me faltan si os ha gustado de verdad agradecería mucho que dejéis vuestro like vuestro comentario para saber si queréis ver más cosas de éstas porque tengo más cosas de éstas sobres antiguos álbumes antiguos de colecciones míticas de nuestra infancia de nuestra juventud y que seguro que igual a gente de mi edad o incluso más mayor seguro que os gustará estoy seguro que os valdrá mucho la pena ver esto de vuelta a la gente más joven igual no le acaba de gustar porque no es adrenalina ese tipo de cosas que le gustan a la gente joven pero sé que a alguno de los jóvenes también le gustará ver esto porque los que de verdad os guste el coleccionismo esto lo sabréis apreciar como lo que es que es oro en paño así que nada lo dicho agradecería vuestro like que suscribirse al canal para que ver más cosas de este estilo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que ver más cosas de este estilo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo